Música Oh mano, oh mano el otro día te viste en una clínica, ¿qué estabas haciendo ahí huevón? Puta huevón, estaba en la clínica porque puta, estaba ahí en esa terapia que te quitan las ganas de fumar Oh mano, pero tú estás fumando huevón Sí, pero sin ganas AAAAAAAAHHH